El astronauta español Pedro Duque se encuentra en Chile como parte del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2017, uno de los encuentros más importantes de América Latina. El integrante del Cuerpo de Astronautas de la Agencia Espacial Europea dictó hoy una conferencia titulada De viaje con un astronauta, en la cual cuenta un poco de su interesante experiencia viajando al espacio y resalta la importancia de estas travesías en el desarrollo tecnológico de la humanidad. Esta lista de tecnologías que utilizamos en una nave espacial hay que desarrollarlas absolutamente nuevas porque tienen que, bueno, por lo que hemos dicho, tienen que funcionar en el vacío, tienen que conseguir el mínimo 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 de pesos, o sea, infinitamente más ligero. Todas estas tecnologías que, bueno, en la vida normal de la ingeniería que utilizamos en Tierra pues existen, cuando las tenemos que aplicar a un vuelo espacial tienen que repensarse completamente. Duque viajó en 1998 a bordo del cohete Discovery hacia la Estación Espacial Internacional y cinco años después repitió la misión, esta vez a bordo de la nave Soyuz. El astronauta recuerda el regreso a la Tierra tras el segundo viaje, pues al entrar en la atmósfera vio pedazos del escudo térmico de la cápsula desprenderse y golpear contra su ventana creando pequeñas llamaradas anaranjadas. Jocosamente asegura que situaciones como esta le hacen dar cuenta que algunas tecnologías espaciales están pilladas por los pelos, lo cual significa que están al borde de la eficacia y un posible desastre. Teniendo esto en cuenta, el español habló del ambicioso deseo que es llegar a Marte. Según Duque, el problema no es tanto llegar al planeta rojo, sino planear cómo regresar, pues tecnología como esa es inexistente aún. Sin embargo, construir un hábitat que proteja de la radiación, no pasarse de largo en una nave que viaja a 50.000 kilómetros por hora y disponer de un cohete propulsor 19 veces más pesado que la nave, avances necesarios para el mencionado viaje, son problemas que según Duque acabarán resolviéndose para hacer realidad el sueño que un día el hombre llegue a Marte.